hola muy buenas a todos guajas y guajas bienvenidos al canal bienvenidos a highbladder 46 games volvemos al campeonato de españa de montaña virtual volvemos al cem prueba a la subida de chantada una de nuestras favoritas del campeonato donde el año pasado conseguimos un podio y nos quedamos a una décima y media de la victoria así que bueno pues nada guardamos un gran recuerdo una prueba muy divertida nos encanta la zona de arriba que es prácticamente a tope donde se copia el año pasado 220 por hora así que bueno pues nada vamos a ver si podemos repetir el podio del año pasado que están las cosas muy difíciles tanto kevin como ramón están a tope en esta prueba no participa daniel cornes que ahora mismo es uno de nuestros rivales por el podio y bueno pues nada cuatro pruebas para finalizar el campeonato vamos a ver si nos mantenemos ahí arriba y podemos repetir el tercer puesto del año pasado así que bueno pues nada lo dicho vamos a por ello y vamos a por la primera manga muy buenas a todos bienvenidos de nuevo aquí a la subida achantada inclusive en racing recordemos de la chantada virtual prueba puntual para el campeonato españa de montaña virtual ospiciado por la real federación española de automovilismo ahí vemos el coche de seguridad que ya está subiendo ya queda poquito para llegar a la curva del carbón y mientras mientras llega presenta mi compañero de cabina carlos plaza que nos va a acompañar muy buenas carlos muy buenas bale pues pues sí otra vez más me toca a mí aquí estar en cabina porque hay una sorpresa importante en esta decisión y cuál es la sorpresa contamos ya los pilotos que están en esta sesión se habrán dado cuenta porque lo tienen justo enfrente de ellos y bueno ya estamos viendo en pantalla la sorpresa que nuestro compañero pedro morera va a salir con este precioso ha salido ha salido y bueno la verdad que ya es bastante curioso ver un coche así en una subida porque es insólito cuanto menos y bueno pues a ver qué espectáculo nos esperemos que no tenga tampoco ningún percante porque todos sabemos que es un coche delicado y bueno también tenemos a rey con sale con me llama atención porque es el único piloto over limits que lleva dos colores si te das cuentas todos llevan un solo color que suele ser creo rojo rojo y blanco de todos verdes también pero raico es el único que lleva dos colores y claro porque va a ser mira mira la bandera que tiene abajo a la derecha y ya que coincide bombira algo que ya está llegando también a parte final el piloto de over limits que vamos a ver el tiempo que nos deja y 141 2 cuidado cuidado con el con con raico madre mía tiene favoritos y también jairo jairo ha ido presentando over limits unos 54 nos deja de manvila pero toda la experiencia y bueno jairo rodríguez que cruza meta con un 50 buen tiempo esta sesión está muy nutrida de esta categoría por cierto philip claymour y nano 14 29 bienvenidos bernitius también y alex games 592 pues bienvenidos a los cuatro últimos seguidores del canal seguimos aquí disfrutando del campeonato de españa de montañas 2 204 1 o sea todavía queda la primera manga finalizada los entrenamientos los habíamos realizado en tiempos de 48 7 48 8 pero bueno la media la teníamos en 49 medios casi altos así que bueno hemos hecho un 50 para la primera manga que no está nada mal de quitar los nervios ver cómo está el gripe en la pista en el servidor y bueno pues nada vamos ahora por la segunda ya para finalizar y grabar dos campos medianamente buenos y poder darlo todo en la tercera vale hemos también visto imágenes de raico gonzález y de dani vega los dos del equipo over limits ahí tenemos a raico y dani con el m3 amarillo que también espectacular y bueno pues nada sin más dilación nos vamos a por él a por la segunda manga por cierto bueno raico que tampoco lo está haciendo nada mal no 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 mira de hecho haya metido el coche igualito que de diego el único ha soltado un poquito de gas luego para asegurar poder pasar que es que es una es muy difícil pasar de esa zona a tanta velocidad está intentando también raico gonzález que lo está haciendo muy muy bien y se puede colocar segundo ojo récord récord del primer sector para raico cuidado estratosférico a ver segundo sector de raico vamos a ver 34 no mejora pero bueno está no está no es bueno va a estar ahí va a estar ahí por lo menos tiene el primer sector en la zona en la zona lenta por decir algún modo y ahí está jairo también que viene muy rápido madre mía eh carlos esto no 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 esperamos ninguno en absoluto en absoluto bueno esa última coro vamos a ver 49 oye que se pone segundo creo vamos a ver ese light timing sí sí se pone segundo delante de vicente escudero madre mía el paso al frente de raico gonzález comentaba eh pero bueno la ha pasado bien la ha pasado bien y rápido récord del segundo sector para jairo rodríguez récord personal cuidado nos vamos a la categoría 3 clase 1 con el piloto de overrímits vamos a ver qué tiempo nos deja y baja al 49 se acerca se acerca un poquito se acerca se acerca y bueno también o sea tienes hambre carlos hay que brindar ya que me encanta que tenga un bocata en el costo tío o sea que mejor promoción tío o sea bueno y tenemos a daniel vega con el m3 bueno ahí llega ahí llega daniel vega vamos a ver por qué de momento se colocaba borja garcía en quinta posición llega daniel vega que se coloca supongo que justo detrás creo que se ha quedado sexto por ahí bueno segunda manga completada bajamos al 49 y con él nos aseguramos el un buen tiempo de momento segundo hasta que luego más tarde corra corra ramón pero bueno yo creo que tenemos el tercero asegurado vamos a ver si firmamos otro 49 bajo un 48 alto para la tercera sería lo ideal y bueno pues nada disfrutamos de la caravana que preciosidad el coche que llevaba pedro morera el porsche de clásico es impresionante así que bueno pues nada vemos pasar a toda la caravana de acuerdo y lo mismo hemos vuelto a ver a raico arañando ahí las décimas para intentar pillar a de diego así que bueno pues nada dani también con el bmw muy fino y vamos a por la última y a raico también vamos a ver desde raico vamos a saber si ahora justamente en tres segundos dos uno se le quitan el sexto mira se lo ha quitado se lo ha quitado de diego de diego no sé si le ha hecho mucha gracia eso de que raico se acerque así que veremos a ver además que está en la última subida así que irá a todo lo que de la nova pues justamente curva de los cipreses la pasa rápido corrigiendo un poquito para que no se le vaya el tren trasero y deja récord de segundo sector vamos a ir poniendo ya aquí el light timing que se vea claramente no vaya a salir ardiendo igual no da tiempo luego o sea de lo rápido que va bueno tenemos a jairo también con este huracán súper trofeo creo que de un paso al frente esta temporada brutal sigue ahí manteniéndose vamos a ver guau pues otra vez lo bajo 38 866 milésimas pues mira mejora mejora segundo sector primero se dejó una décima más o menos y esta raico que cuidado cuidado porque va a recortar distancias y sobre todo para los de después en esta te interesa mucho abrirte porque después tienes una parte muy recta y ojo eh ojo jairo ojo jairo que la lía eh 49.5 49.5 eh de menos a más jairo muy bien eh muy buena actuación muy limpia gran crono vamos a ver cómo le deja esto la clasificación pues ahora sí está primero si y daniel vega tenemos al de over limits dando gas en esta parte inicial creo que creo que le ha ido mal a borja eh si no no sé si la subida o el cambio de vehículo pero parece que no ha estado igual de si porque en borja es un tío que ya frecuenta las posiciones de cabeza bueno pues tercera manga finalizada en 49.5 volvemos a bajar un poco el tiempo lo que yo creo que sí que nos asegura la tercera posición a la espera de lo que haga barrio uso y bueno pues Ramón que contamos ya con que sea segundo de la subida chantada así que bueno pues nada creo que una buena actuación ahora pondremos los tiempos del final de la sesión pero bueno eh finalmente ha sido remedios primero Ramón ha quedado en la segunda posición y hemos sido terceros por delante del barrio uso por lo que aumentamos dos puntos más la ventaja en el campeonato así que bueno a falta de tres pruebas lo tenemos bastante bien hay que ser consistentes y bueno pues no perder ninguna de las tres pruebas vamos a ver la nueva de Peña Cabarga a ver qué tal nos sale trazado absolutamente nuevo así que bueno pues nada aquí os dejamos con los resultados de la sesión de acuerdo os dejo también la última de las subidas en la un board para que podáis disfrutarla nos vemos en la siguiente espero que os haya gustado el vídeo guajes y guajas no dudéis en suscribiros un saludo a todos y hasta luego nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!